Mi nombre es Catalina Bejararmo, le doy la bienvenida a la Fundación de Cultura, soy responsable del proyecto Mene, me he permitido conectar a la página del proyecto, es un proyecto que nosotros estamos haciendo desde hace ya dos años, las acciones que se desarrollan en el parque de este proyecto están relacionadas con la cooperación transfronterista de Andalucía Marruecos, Marruecos es el principal país de cooperación para la Fundación de Culturas y cuando Amparo y Sara nos propusieron hacer este encuentro, estimamos conveniente hacerlo aquí sobre todo porque desde la Fundación también hemos lanzado unos pequeños encuentros dentro del proyecto Mene dedicado a las chicas que trabajan o que tienen empresas a través de blogs, unas pues más desarrolladas que otras y a partir de ese momento vimos como había mucho interés en saber un poco más, en tener un poco más de conocimiento sobre redes sociales y especialmente en caso de las empresarias, saber un poco más sobre marketing online. Nosotros con iniciativas como esta, lo que queremos sobre lo de cooperación transfronteriza es facilitar a las chicas que en este momento traigan barroco y que trabajan por nosotros y a todas las personas que están interesadas en conocer un poco más, esa permisividad para ir más allá, para salir de su espacio habitual de trabajo y para poder salvar todas esas fronteras y impedimentos que muchas veces la persona que se encuentra fuera de España tiene para estar en contacto con las actividades que hacemos. Simplemente les facilito la dirección del proyecto para que puedan visitar la página en el momento en que estén conveniente. Este proyecto está dedicado especialmente a la mujer y la empresa y yo creo que todas las personas que estén con voluntad de emprendimiento o que ya tengan alguna iniciativa pueden beneficiarse bastante de las actividades que estamos llevando a cabo. El proyecto se desarrollará hasta finales de este año, así que les animo a que puedan visitar la página pronto. En el caso de que tengan una empresa o que quieran participar en la red de usuarios, se den de alta fácilmente en la página en este apartado y puedan formar parte de la guía de empresas que estamos preparando. Darles las gracias de nuevo a Ampar y a Sara que nos hayan invitado a estar hoy aquí con vosotros, que lo hayan hecho con tanta pasión y con tanta convicción que es lo que hace falta muchas veces para poner en marcha algo y para que estemos aquí reunidos. Simplemente le doy la palabra a Amparo que nos va a presentar nuestro invitado y bueno, pues luego tendremos ocasión de hablar de este tema. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por quedarnos aquí y por acompañarnos en un conversión CERTE y más. Cumplimos ahora mismo un año y la verdad es que las dos elecciones que llevamos no podemos quejarnos, siempre habéis recibido muy bien, nos lo hemos pasado muy bien también. Y bueno, en esta ocasión tenemos la suerte de que nos acompaña Ana Pera Romila, que como algunos ya conoceréis, de venir a ADD y de su trayectoria como analista web. Y bueno, Pera, para los que no lo ubiquéis, tiene una empresa que se llama Web Analytics en Barcelona con Proyección Internacional. Se entra a la analítica web y además me he formado mi docente, fue tutor nuestro en el cogrado de, bueno, nuestro, quiero decir, de los que organizamos en el Converso aquí en Sevilla, Sara Moreno, Joseba, Herbella y mío, en el cogrado de Marketing Online en la Universidad de Barcelona. Actualmente también está impartiendo clases aquí en la Universidad de Sevilla y también le queremos agradecer su colaboración en este evento. Y bueno, pues hoy Pera este viene hoy a hablarnos, habréis visto en la comparatoria, que hoy hablaremos de analítica digital y redes sociales. En general, a todos nos preocupa, bueno, a todos los que nos dedicamos a esto nos preocupa mucho que las acciones que emprendemos en redes sociales, bueno, pues estén bien orientadas y se dirijan a los resultados que marcan nuestro objetivo. Y la analítica es una forma de, pues, de llevar un seguimiento y de saber si estamos actuando en consecuencia. Y bien. Como en otras ocasiones, por supuesto, va a haber una ronda de preguntas, que hay más preguntas para lo que queráis y demás. Para los que les dé más vergüenza o, no sé, pueden hacerle hablarles en el hashtag, que es ctsv. Y bueno, por lo demás, pues, nada, el usuario de Pera, por si queréis hacer también preguntas de esta, que es arroba pere-rovinas. Y nada más, quiero decirles, por lo demás. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias por la presentación, Álvaro, y gracias a Sara y a Joseba por traerlo por aquí una vez más y poder estar con todos vosotros, ¿no? Bueno, para los que no conocíais el Conversion Thursday, bueno, es un evento que venimos haciendo desde hace ya cinco años, o seis casi, de hecho, que empecé en Barcelona y luego, bueno, en Madrid, en Fijau, en Sevilla, en Zaragoza, ahora vamos también en Londres, en Manchester, a veces en Brasil. Y, bueno, quien se anime también a hacerlo en alguna otra ciudad, pues, solo tiene que decírmelo y no hay ningún problema, pues, para eso estamos. Intentamos que se unan el máximo de ciudades posibles, ¿no? No se gana dinero con esto, pero, bueno, que se lo pase a uno bien y conoce a gente y, bueno, de lo que venía a hablar hoy, pues, un poco siguiendo un Conversion que hemos ido repitiendo también en Barcelona antes y en Madrid, ¿vale?, de un tema que está bastante de moda entre los analistas, ¿vale?, entre los analistas digitales o analistas web o como se nos quiera llamar, estamos en un proceso de, pues, bueno, de que no sabemos quién es lo que somos, pero el social media analytics es un problema interesante para todos nosotros, ¿vale?, los analistas. Estábamos muy bien acostumbrados, ¿vale?, era relativamente, nuestro campo de análisis estaba relativamente limitado, ¿vale?, al final, pues, nos limitábamos a analizar qué sucedía en un sitio web, ¿vale?, poco a poco, pues, bueno, han ido surgiendo, como todos sabéis, ¿vale?, otros entornos digitales en los que también suceden cosas y que, por lo tanto, también tenemos que analizar, ¿vale?, para muchas empresas es más importante su presencia en redes sociales o en aplicaciones móviles que en la propia web, ¿vale?, con lo cual, si seguíamos enfocados solo en el análisis de webs, ¿vale?, en la analítica web, nos estábamos perdiendo, pues, una parte muy grande de la foto, ¿no?, y por eso, pues, bueno, aparecen nuevas disciplinas o subdisciplinas dentro de la analítica, una de ellas, pues, el social media analytics o el análisis de redes sociales, también ahora, pues, el análisis de movilidad, pues, es todo un nuevo campo con sus propias reglas, sus propias tecnologías, sus propias métricas, con sus propias casuísticas, ¿vale?, y yo creo, pues, que poco a poco, como analistas, pues, nos vamos a ir especializando en diferentes ámbitos, porque, como veréis, pues, analizar las redes sociales, por ejemplo, pues, es muy particular, ¿vale?, y puede no tener mucho que ver con analizar un sitio web o con analizar una aplicación móvil, ¿vale?, con lo cual, pues, son buenas noticias, al final tenemos más trabajo, más cosas que hacer, ¿vale?, y eso siempre es bueno. Ya me han presentado, me han presentado, me han presentado desamparo, como os digo brevemente, si me queréis seguir en Twitter o hacer preguntas, pues, ahí tenéis mi Twitter, ¿vale?, con el guión bajo en medio, no llegue a tiempo de cogerme el Fela Rovira junto, ¿vale?, y lo tiene cogido a un hombre que no, que no lo utiliza, pero no me lo quiere dejar, bueno, no lo uso, pero no lo utiliza, bueno, pues, también trabajo en Web Analytics, en Interactive, en el terreno profesional, soy fundador del Conversion Thursday, pero, bueno, que comparto ahora, pues, con toda la gente que muy amablemente me ayudo a organizarlo, y también, pues, dirijo el postgrado en Marketing Online. Para, bueno, todo análisis, y cuando explico analítica web o analítica de redes sociales o de cualquier tipo de cosa, siempre empiezo por lo mismo, ¿vale?, siempre digo, pues, que al final el analista analiza las cosas, ¿para lograr qué?, pues, para lograr un impacto económico en la empresa para la que trabaja, o en la organización para la que trabaja, o, bueno, en lo que sea que analiza, ¿vale?, y este impacto económico que queremos lograr, ¿vale?, se puede dividir o se puede descomponer en tres variables principales, ¿vale?, al final todo análisis, pues, busca o afectar los ingresos de esa empresa o de su organización, los costes que tiene que soportar para generar esos ingresos, y la satisfacción de sus clientes o de sus propios empleados, ¿por qué no?, ¿eh?, entonces, el analista, al final, lo que intenta hacer, pues, en base a, pues, definir una serie de objetivos para esa empresa, ¿vale?, ya sea para su web o para su red social, pues, define una serie de objetivos, intenta, pues, ver cómo se pueden medir, ¿vale?, qué datos puede obtener que le informen acerca de si se están cumpliendo o no esos objetivos, y, entonces, va a analizar esos datos, ¿vale?, ¿con qué fin?, pues, con el fin de intentar encontrar posibles mejoras, ¿vale?, en el marketing, o en el producto, o en la manera de comunicar de esa empresa que le permita, pues, lograr, o bien más ingresos, o reducir sus costes, pues, el ejemplo típico es reducir los costes de publicidad, por ejemplo, o aumentar la satisfacción, la fidelidad de sus clientes, y si logra, pues, las tres cosas a la vez, muy bien, ¿vale?, pero, normalmente, se va a centrar en uno de estos tres puntos, ¿vale?, entonces, ¿qué tiene que ver esto con las redes sociales o qué creemos, ¿vale?, a qué pueden contribuir las redes sociales para cada una de estas variables, bueno, pues, bueno, creemos que puede afectar a nivel de ingresos, ¿vale?, nos pueden ayudar a mejorar los ingresos, pues, ¿cómo pueden ayudar las redes sociales a mejorar los ingresos de nuestra empresa?, pues, bueno, a través de, pues, de lo que es la publicidad de toda la vida, ¿no?, de adquirir, ¿no?, de llegar a la gente, ¿vale?, a través, pues, de comunicación y de publicidad. Al final, una de las recientes de las redes sociales, pues, no es otra que ser un canal más de publicidad, para la empresa, ¿vale?, bien sea porque contrata anuncios en Facebook, por ejemplo, o porque hace acciones de comunicación en este propio Facebook que van a conseguir atraer a gente y que, bueno, pues, que vaya y se informe sobre esa empresa o sobre esa organización, ¿vale?, con lo cual, una de las cosas que vamos a tener que analizar, ¿vale?, cuando nos enfrentamos a ver qué está aportando una red social a una empresa, pues, vamos a tener que analizar cómo afecta, cómo… qué parte de ingresos está aportando, pues, a través de actuar como un canal de tráfico más, como un canal más de marketing. En segundo lugar, otra función que pueden tener las redes sociales a la hora de reducir nuestros costes, ¿vale?, es que son una fuente muy interesante para realizar acciones virales, ¿vale?, y todos lo habréis oído hablar, ¿vale?, si uno consigue, pues, crear un contenido con suficiente gancho o suficiente calidad, pues puede ver cómo lo publica en su cuenta de Twitter, se empieza a reputear mucho y se amplifica mucho, llega a muchísima más gente porque la gente lo va compartiendo y puede conseguir llegar a mucha gente con poco esfuerzo relativamente o con poca inversión de dinero, ¿vale?, con lo cual tenemos también un medio publicitario que nos puede permitir con poco presupuesto llegar a mucha gente. También pongo que es una fuente de inteligencia competitiva, ¿vale?, para conocer bien a nuestros clientes o nuestros competidores, muy interesante y de bajo coste, ¿vale?, cada vez más están apareciendo herramientas que lo que nos permiten es extraer inteligencia de toda la gente que sigue a una empresa, ¿vale?, y por ejemplo, pues saber qué tipo de clientes puede tener una empresa o de clientes potenciales, pues según el perfil de la gente que les está siguiendo, ¿vale?, o por ejemplo, ahora si utilizáis LinkedIn y tenéis una página, luego lo veremos, es uno de los ejemplos, pues os podrá decir qué tipo de personas, de qué empresas, de qué sectores, con qué nivel profesional están visitando vuestra página. Y esta es información muy útil, pues para saber qué perfil tiene la gente a la que estáis logrando llegar. Y finalmente, son una fuente de satisfacción, tienen un componente muy importante de, bueno, quizás no afectan directamente a los ingresos de la empresa, pero sí que logran, por ejemplo, ser un buen canal de atención al cliente, ¿vale?, y esto, pues aunque no son ingresos directos, pues indirectamente están contribuyendo a tener, pues, clientes más satisfechos que a la larga, pues seguramente nos van a aportar algo económicamente. Y son un buen canal de fidelización también. Cuando abrimos un blog para nuestra empresa, pues una de las cosas que perseguimos quizás no es vender más cosas, pero sí fidelizarlos, ¿vale?, que nos lean, que nos sigan, que nos tengan presentes. Bueno, he hecho un poco esta introducción más teórica del problema que tenemos que analizar, lo que he preparado son una serie de ejemplos que nos servirán para ver, bueno, qué tipo de herramientas nos van a permitir analizar estas cosas, ¿vale?, con qué tipo de herramientas yo voy a poder analizar el tráfico que estoy adquiriendo, la publicidad que estoy haciendo en redes sociales, la vida a vida que estoy consiguiendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Como veréis, os voy a mostrar una diversidad de herramientas importante, ¿vale?, un montón de herramientas diferentes, ¿vale?, porque, como os decía, el análisis de redes sociales no es simple, ¿vale?, no es tan simple como en una web. En una web es relativamente sencillo porque, bueno, la web es mía, ¿vale?, o el cliente me deja acceder a esa web, pongo una serie de códigos en esa web y mido lo que pasa, ¿vale?, en una red social no es tan fácil, ¿vale?, al final, si tú quieres medir lo que sucede en Twitter o sucede en Facebook, no lo puedes hacer directamente, sino que muchas veces depende de lo que te deja hacer Facebook, ¿vale?, o de lo que te deja hacer Twitter o de lo que te deja hacer LinkedIn, no tenemos tanta libertad para medir lo que queremos, ¿vale? Eso implica, por ejemplo, que con herramientas como Google Analytics, que muchos de vosotros pues ya conoceréis y seguramente habéis utilizado, no podemos medir todo lo que queremos y tenemos que usar muchas herramientas, ¿vale?, igual en un momento dado pues se va a simplificar y va a haber alguien pues que intente unificarlo todo, pero ahora mismo tenemos que usar muchas herramientas diferentes y queremos analizar bien lo que está sucediendo en las redes sociales, ¿vale? Y también personalmente, pues como me gusta mucho trabajar con muchas herramientas, no me importa, ¿vale?, pero reconozco que es un problema, ¿no?, para mucha gente pues se tiene que manejar cuatro o cinco herramientas a la vez y sobre todo pues a la hora de tener que explicar a los jefes lo que está pasando, ¿no?, tienes que coger información de muchos sitios, bueno, tiene su complicación. Pero vamos a ver, la buena noticia es que, por ejemplo, con Google Analytics cada vez puedo analizar más cosas, como vamos a ver, ¿vale?, y es el primer ejemplo que os voy a poner, ¿vale?, os voy a enseñar qué es lo que podemos llegar a medir con Google Analytics de las redes sociales, ¿vale?, un poco para saber quién usa Google Analytics, por aquí, o ha usado alguna vez, más de la mitad, ¿vale?, bueno, pues para todos estos y para los que no os enseñan también, supongo que colgaremos esta presentación por ahí, ¿no?, entonces en la presentación veréis que hay un enlace, ¿vale?, este enlace, pues bueno, si lo aplicáis, ¿vale?, os abrirá un cuadro de mando que he creado, ¿vale?, que es el que os voy a enseñar ahora, con el que podemos medir lo que está sucediendo en las redes sociales a través de Google Analytics, y es lo que os voy a enseñar ahora, ¿vale?, repito que luego os podéis acceder, solo tenéis que clicar en el link y ya os quedará hecho para vosotros este cuadro de mando, y bueno, pues al menos de algo habrá servido venir al evento. No se ve del todo, porque bueno, la resolución del proyecto no es suficientemente grande, pero voy a explicaros un poco en qué consiste este cuadro de mando, ¿vale?, lo primero que os interesa saber es que con Google Analytics lo que vamos a poder medir en las redes sociales es el impacto de las redes sociales en nuestro sitio web, ¿vale?, es decir, cuánto tráfico estamos consiguiendo a través de redes sociales que acaba llegando a nuestro sitio web y qué hace este tráfico una vez que llega a nuestro sitio web. Eso es una de las cosas que vamos a poder medir con Analytics. Y la otra cosa que vamos a poder medir es, de nuestro sitio web, qué tipo de cosas está compartiendo la gente en redes sociales, ¿vale? Lo que no vamos a poder medir con Google Analytics es qué está sucediendo dentro de la red social, ¿vale?, dentro de Facebook o dentro de Twitter. Para eso luego os voy a enseñar otras herramientas, ¿vale? Pero bueno, empezamos por lo que sí que puede hacer, que es, bueno, el impacto de la red social en nuestro sitio web. Para ello he construido un cuadro de mando, que como os digo, pues todos vosotros podéis abrir, ¿vale?, en donde he intentado pintar las cosas principales que nos puede decir Google Analytics de nuestras redes sociales, del impacto de estas redes sociales en nuestro sitio web, ¿vale? Además, las diferentes cajitas que he ido poniendo, algunas de ellas pues tienen un enlace para ampliar y todavía pues llegar más a fondo en lo que podemos saber, ¿vale? Os voy a explicar un poco por encima en qué consiste, ¿vale? En primer lugar, por supuesto, lo primero que hemos puesto en la primera columna, ¿vale?, son las métricas principales, ¿no?, los indicadores principales o que algunos analistas llaman los KPIs, ¿no?, los Key Performance Indicators, que están afectando a través de redes sociales a nuestro sitio web. Por ejemplo, lo primero de todo, ¿cuánto tráfico me está llegando gracias a las redes sociales? Lo más fácil, ¿no? La primera pregunta que uno quiere saber es, bueno, pues ¿cuánta gente está llegando?, ¿vale?, ¿cuántas visitas? Pues eso es lo primero que hemos medido, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, en este caso, para el periodo analizado, pues que tenemos 600 visitas desde redes sociales y que representan un 8,5% del total del sitio web. Bueno, pues bueno, ya tenemos una idea general de la importancia de las redes sociales. Aproximadamente el 10% del tráfico a nuestro sitio web es de redes sociales, en este caso lo estoy analizando, luego lo podéis ver para el puesto, ¿vale? Después queremos saber qué tipo de gente está viniendo a través de redes sociales, y es lo que nos dice el siguiente indicador, ¿vale?, y vemos que predominantemente son usuarios que están viniendo por primera vez, ¿vale?, visitas nuevas. Concretamente, pues casi el 62% de la gente que nos está visitando lo hace por primera vez, ¿vale?, y es algo menor que el promedio del sitio, ¿vale? El promedio del sitio es un 75% y a nosotros nos está viniendo un 62%, ¿vale? Eso significa que la gente que viene por redes sociales, ¿vale?, hay más gente que está repitiendo, ¿vale?, comparado con la media del sitio web, lo cual es normal, ¿vale?, al final, como hemos dicho, una de las cosas que uno quiere conseguir con redes sociales es que el usuario venda más lejos, ¿vale?, o sea que tenemos un 60% de gente nueva con un 40% de gente que ya había vendido antes, comparado con un 25% para el resto, ¿vale? Luego queremos saber qué es lo que hacen dentro de nuestro sitio web, ¿vale?, y para eso, pues, he creado un indicador que le llamo vínculo o engagement, que siempre queda más chulo así en inglés, ¿vale?, en el cual, pues, me dice aproximadamente, pues, por ejemplo, el porcentaje de páginas listas que ven, o el tiempo que está en el sitio, no me acuerdo cómo lo configure ahora mismo, ¿vale?, pero es un indicador de, bueno, qué tipo de actividad realizan dentro del sitio web, ¿vale?, y, finalmente, lo que estoy midiendo es el impacto económico, ¿vale?, todo este tráfico que está viniendo, además de saber si es nuevo, o si se repite, o si se vincula mucho con la página o poco, pues, quiero saber si compra o no compra, ¿vale?, y en este caso, pues, me ha traído la friolera de 89 euros, pues, bueno, eso son las conversiones, en este caso, en este sitio web. ¿Sí hay una pregunta? Sí, no, una pregunta. ¿Eso es si tiene una campaña Google Analytics? ¿Perdón? ¿Que, o sea, que la conversión en las aves se tiene activada la campaña Google Analytics? Sí, tienes activada la medición de conversiones y en Google Analytics. En este caso, lo tenemos. ¿Sí, pero con una campaña activa de mi código o no? No, bueno, simplemente, yo estoy midiendo en Analytics, pues, ¿cuántas ventas estoy generando en mi sitio web? Vale. Entonces, como este es un cuadro humano que he hecho solo para el tráfico de redes sociales, pues, medite las ventas que estoy obteniendo gracias a redes sociales. Y estos son los indicadores generales. Luego pasamos a saber ya un poquito más, por ejemplo, de quién es que está viniendo o cómo es. ¿Vale? En concreto, por ejemplo, lo que os he puesto aquí es de qué ciudades me está visitando la gente que está utilizando las redes sociales. ¿Vale? Y me encuentro, pues, que principalmente, este cuadro de mano creo que es para nuestro sitio web, para Google Analytics.es, ¿vale? Para el blog que tenemos. Pues, bueno, vemos que los más activos en redes sociales para nuestro blog es la gente de Madrid, de Barcelona, de Sevilla. Muy bien. Y después tenemos aquí a Rosaria, en Argentina. Bueno, no sé qué, pero tenemos que ver un poco si es que tenemos seguidores por ahí, por Argentina o qué. Y después de Alicante, ¿vale? Con lo cual, pues, ya tengo una idea de dónde está la gente más activa socialmente. Bueno, de mis seguidores, pues, puedo saber en qué ciudades están. Y, por ejemplo, pues, si decidiera, yo qué sé, montar un evento de la empresa. Bueno, un evento como este, pues, seguramente me decidiría por alguna de estas ciudades, porque veo que es donde hay más, bueno, más comunidad. Pues, bueno, ya tengo una idea general, ¿vale? Ya sé cuánta gente viene, ya sé si son nuevos o no, si convierten, de qué ciudades vienen. Bueno, voy a fijarme ahora un poco más en la propia red social, ¿vale? Quiero saber, y es lo que he puesto en la segunda columna, ¿vale? De qué redes sociales están viniendo, ¿vale? O con qué redes sociales estoy consiguiendo mejor conexión, ¿vale? Y es lo que me indica este gráfico de aquí, ¿vale? En el que he segmentado las visitas desde redes sociales según la red social desde la que están viniendo, ¿vale? Y lo que me encuentro, pues, es que, principalmente, mi empresa lo está haciendo muy bien en Twitter, ¿vale? Y en el resto de redes sociales, pues, bueno, captan bastante tráfico, pero no se puede comparar, pues, con lo bien que está funcionando a través de Twitter, ¿vale? Pues ya tenemos un indicador en el que luego, pues, podemos mirar, podemos hablar con un community manager y ver si efectivamente es que está trabajando mucho más en Twitter que en las otras redes sociales. O igual está poniendo y dedicando el mismo esfuerzo, pues, si está dedicando el mismo esfuerzo y estamos consiguiendo mucho menos en las otras, pues, habrá que ver. Igual es que no está compartiendo el contenido adecuado, seguramente, o no lo está publicando a las horas adecuadas. Luego veremos otras herramientas con las que podemos analizar más a fondo, ¿vale? Pero a priori, pues, ya detectamos algo que está funcionando muy bien y una serie de redes, pues, en las que no estamos triunfando tanto y tendremos que analizar qué puede estar sucediendo. Si es un programa de contenido, o de horas, o de público al que nos estamos dirigiendo. Luego veremos más cosas. Si queremos profundizar un poquito más, ¿qué sucede ahora? Y muchos, pues, ya lo vivís en primera persona, pues, bueno, que en muchas redes sociales, pues, ya se empiezan a utilizar mayoritariamente desde el teléfono móvil. ¿Vale? Pues, en el siguiente gráfico, lo que he puesto es, además de saber desde qué red social están viniendo, pues, estoy informando del tipo de dispositivo que están utilizando, ¿vale? Entonces, aquí tenéis el mismo gráfico que antes, pero en verde, está señalado el porcentaje de gente que está viniendo con un teléfono móvil, ¿vale? Con un dispositivo móvil. Pues, esto me va muy bien para ver rápidamente desde qué red social tengo más usuarios que me visitan con el móvil. ¿Vale? Y vuelve a ser Twitter de nuevo. ¿Vale? De hecho, antes he estado mirando y, por ejemplo, si este mismo cuadro de mando, que ahora me muestra datos de febrero, lo pongo para abril, por ejemplo, pues, fijaos que ya cambia un poco el cuadro, ¿vale? Pues, sabéis que Facebook está metiéndose cada vez más en hacerlo mucho mejor desde los móviles, pues, se nota en mi sitio web también. Ya tengo, en abril, comparado con febrero, por ejemplo, muchísimo tráfico también desde Facebook y desde el móvil. ¿Vale? Con lo cual, esto ya me dice, pues, que aproximadamente, no sé, un 20-25% del tráfico que me visita desde Facebook o desde Twitter lo está haciendo con un móvil. ¿Vale? Es una manera muy visual de verlo. Mientras que las otras redes sociales, LinkedIn y Google Plus, pues, mayoritariamente se utilizan desde un ordenador, pues, tradicional. ¿Vale? Esto me dice que el contenido que publico en Facebook y en Twitter, pues, debería ser un contenido que sea agradable de leer, ¿vale? Desde dispositivos móviles, ¿vale? A lo mejor no voy a publicar, pues, vídeos muy pesados, ¿vale? O, por supuesto, voy a intentar publicar enlaces a contenido que esté adaptado para móviles, ¿vale? Porque tengo un corte significativo de gente en estas redes sociales utilizando el móvil. Bueno, pues, ahora ya sé, además del perfil de la gente, ya sé también de qué tipo de redes sociales están viviendo. Y lo último que me interesa saber, o lo último que me puede decir Google Analytics en este caso, que ya es bastante, es la otra cara de la mujer. ¿Vale? ¿Qué hacen? ¿Vale? ¿Cómo interactúan con las redes sociales? Yo tengo un blog, tengo los botones de clitear, de seguirme, de hacer más uno, de publicar en Facebook, ¿vale? Y lo que quiero saber es qué tipo de cosas, ¿vale? Cómo interaccionan con mi contenido y su red social. Y en este caso, ¿qué veo? Pues que lo que más hace la gente, ¿vale? Es tuitear los artículos del blog, ¿vale? Veis, pues, que la acción principal es hacer un tweet, ¿vale? Seguirnos en Twitter, bueno, desde el propio blog, ¿vale? Hacernos más uno, ¿vale? Y curiosamente, muy poquito, compartir en Facebook, ¿vale? Y aquí ya empezamos a ver, de nuevo, cosas interesantes, ¿vale? Fijaos que tenemos mucha gente que viene de Facebook, ¿vale? Pero muy poca, que luego lo que ha venido a ver desde Facebook le haga like, ¿vale? O lo comparta, ¿vale? Con lo cual detecto algún problema, ¿vale? No es normal que me visite mucho gente desde Facebook, ¿vale? Que lo tiene muy fácil de hacerme un like, por ejemplo, ¿vale? Y que luego lo que menos sea en mis sitios sean likes, ¿vale? Seguramente esto lo que significa es que lo que estoy publicando en Facebook no les acaba de interesar, porque no le dan like, ¿vale? En la misma proporción, pues, bueno, puede ser un tema que tengo que arruinar, ¿vale? Sin embargo, con Twitter, pues sí que logramos una buena sintonía, ¿vale? Tenemos mucho tráfico y además, pues, parece ser que la gente luego tuitea, nos sigue, ¿vale? Pues, bueno, logramos una comunicación más bidireccional, ¿vale? Y después con Google Plus, sí que hay muchos más unos por aquí, ¿vale? Pero luego muy poquito el tráfico, ¿no? Pues, a saber, igual, quiere decir que la gente de Google Plus quizás sí que es muy activa y intentan que Google Plus sirva para algo, pero luego muy general porque lo usa muy poca gente, pues ya sabe, ¿vale? Habría que mirar, ¿eh? Pero, bueno, va muy bien comparar esto con esto, pues, para ver si hay alguna relación, porque, lógicamente, esperamos que haya algún tipo de correlación, ¿vale? Finalmente, lo que podemos ver y que también es súper útil para el Community Manager es qué tipo de gente, qué tipo de cosas la gente está compartiendo en la red social, ¿vale? De manera espontánea, ¿vale? Aquí tenemos un ranking de todos los artículos que más se han compartido en redes sociales, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro blog, pues, esto es una muy buena guía para saber el tipo de cosas que gustan más a la gente de redes sociales. Por ejemplo, en nuestro blog, pues, hemos visto que lo que más se ha compartido en el mes de abril, pues, ha sido la noticia sobre que Google Analytics Premium ya se puede comprar en España, ¿vale? Después, como no, una comparativa de herramientas de Analytics Web, que ha tenido, en este caso, pues, 12, se ha compartido 12 veces con un estudio que hicimos sobre Analytics Web. Bueno, vemos el tipo de contenido que más se está compartiendo de manera espontánea por los usuarios, con lo cual, ya tenemos una guía de, pues, si queremos incrementar este tráfico que nos viene de redes sociales, pues, el tipo de cosas que hemos de escribir, el tipo de cosas que hemos de compartir, ¿vale? Bueno, hasta aquí una idea de todo lo que podemos saber con Google Analytics, que, hombre, es bastante, ¿vale? Tener en cuenta que esto está aproximadamente disponible desde hace un año, ¿vale? Antes no podíamos ver casi nada de las redes sociales mediante Google Analytics, y ahora, pues, bueno, es considerable la información que podemos tener, ¿vale? Es verdad que solo vemos la interacción entre nuestra web y las redes sociales, pero, bueno, normalmente todo el mundo que está en redes sociales tiene su blog, ¿vale? O su web, pues, como que establece paralelismos, ¿vale? Pues, para estudiar esta conexión es perfecto, ¿vale? Acordaos también, pues, como siempre, que en Google Analytics con los cuadros de mando son interactivos y, por ejemplo, pues, podéis comparar fechas, ¿vale? Y podéis ver, pues, respecto al mes pasado, cómo habéis crecido, cómo habéis decrecido, ¿vale? Son súper interesantes estos paneles, pues, porque no son estáticos, sino que nos permiten comparar, ¿vale? Podéis incluso aplicarle segmentos, ¿vale? Y el mismo cuadro de mando, pues, por ejemplo, os puede servir para comparar, yo qué sé, qué tenéis más, sus visitantes nuevos o visitantes recurrentes a través de redes sociales, ¿vale? Pues podéis seleccionar y os empieza a comparar todo lo que hemos analizado antes, ¿vale? Para usuarios que vienen por primera vez y para usuarios que están viniendo de manera recurrente, ¿vale? Por ejemplo, ver desde qué red social tenéis más tráfico de usuarios sociales o de usuarios nuevos, ¿vale? O, ¿quién comparte más, el recurrente o el nuevo? Pues, en este caso, por ejemplo, los recurrentes tuitean mucho más que los nuevos. Bueno, podéis ver cosas de este tipo que son muy interesantes. Podéis poner segmentos para ciudades y comparar las diferentes ciudades, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, ¿qué tipo de cosas hace la gente? Bueno, podéis aplicar absolutamente todo lo que os podéis imaginar a este cuadro de mando y así, pues, profundizar más en vuestro análisis. ¿Bueno? ¿Alguna pregunta? ¿Están bien? ¿No? Bueno. ¿Más cosas que podemos ver? Bueno, sí. Sí. Bueno. ¿Por qué los medios no se le da valor a la magnética de Google Analytics? Por ejemplo, ahora creo que se fijan por computador, ¿no? Sí. Y creo que se ha perdido un poco, ¿sabes? Pero ya veis que estaban además muy disconformes porque ni él, antes, si le medía, yo, J.D. la hacía con una auditoría más real y ahora por panelistas, por lo que diga, han bajado a todo mucho. Ahora, a ver si... ¿Por qué esto que parece tan fidedigno, tan real, no se usa? Bueno, porque a ver, claro, los medios necesitan diferentes maneras de medir, ¿vale? En realidad, sí usan Google Analytics mucho, ¿vale? De hecho, yo conozco a muchos analistas de medios y la mayoría de ellos, para analizar de verdad lo que está sucediendo en su sitio web, utilizan Google Analytics o Google Omniture o herramientas de este tipo, pensadas específicamente para analizar bien los sitios web, pero necesitan también otro tipo de medición, que es la medición de cara al mercado. O sea, el medio de comunicación, igual que la tele, necesita un medidor oficial que mida a todos los medios por igual y que haga un ranking de audiencias entre todos los medios. Hasta ahora era Nielsen, ahora es Homesport. Entonces Homesport lo que hace es que tiene una serie de panelistas, creo que tiene 20.000 en España, 20.000 personas que tienen, por supuesto, un software en sus ordenadores. Entonces, bueno, de estos 20.000 panelistas analizan todo lo que hacen, todos los sitios web que visitan y entonces pueden decir, pues yo qué sé, el mundo tiene lo que visitan tantas personas, el país tantas, y tienen estas características de sexo, de edades, de ciudades, etc. Es como un ranking objetivo de todos los sitios web a la vez. Claro, si solo utilizara Google Analytics, pues claro, podrían dar sus datos de audiencia, pero ¿cómo sabría si son verdad o no? Bueno, no habría alguien, pues que haya esta misión, que es la que hace Homesport, de certificar que esas audiencias son reales y están medidas de la misma manera para todos. ¿No sería más real poner los códigos para medir realmente cómo lo puede medir Google Analytics, y no por un panelista que se llama audio, ahora que en la televisión no se podía hacer, pero aquí sí se puede hacer más real? Bueno, cada uno tiene sus ventajas y esos son convenientes. Por ejemplo, en principio la misión por panelistas te da un dato de personas más real, en principio. Porque al final esto usa cookies para medir personas y tampoco es lo más exacto del mundo. Y después, si tú quieres saber, por ejemplo, el medio, el de los anunciantes, y tienen que poder decir el sexo, la gente que te visita, el nivel de ingresos, de dónde son, y todo este tipo de cosas, no las sabes con Google Analytics. Bueno, son dos maneras de ver las cosas. Están ahí. Yo creo que se complementan. Pero bueno. Sí. Creo que no sé si a lo mejor en el momento, luego va a explicar de dónde salen los datos de la rata. A mí me salen algunas veces muchas diferencias entre el tráfico que viene de redes sociales, cuando lo miras la parte del tráfico, al análisis que hace Analytics, concretamente de las redes sociales. Diferencias entre los datos que damos. ¿Entre Google Analytics y entre qué otra cosa? En la parte del tráfico de Google Analytics, desde el tráfico, desde el contenido, si en el dato, me damos un dato diferente a lo que da completamente en la parte de redes sociales. Pues no sé si. Es que igual es un caso especial. Si quieres luego lo miramos. Me lo enseñas y lo miramos porque nunca se sabe lo que puede estar pasando. Pero ven luego y te meto en la cara y lo miramos. ¿Algo más? Bueno, aquí. Si no, en cambio de lo que dice Cede, en realidad, vamos a ver si va a utilizar los datos de Analytics. Lo que pasa es que es un carácter muy más demoscópico, más DGM, y analítico un poco más grueso del tráfico. Eso es. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues seguimos. Otra de las cosas que os quería comentar, y que también podéis analizar con Google Analytics, es lo que llamamos el análisis multicanal. O un poco el ver cómo analizamos las compresiones. Es decir, antes os hablaba de que gracias a redes sociales, gracias al tráfico que venía de las redes sociales a nuestro sitio web, pues hemos ganado tantos euros, ¿vale? Y hemos conseguido tantas ventas. O hemos conseguido que tanta gente se suscriba a un newsletter o se descargue a nuestro catálogo. Bueno, lo que sea que sea el objetivo de vuestro sitio web y al cual le podéis asociar un valor monetario. Además de permitirnos medir por las conversiones que se llaman de última interacción, ¿vale? O para decirlo de otro modo, Google Analytics nos permite medir cuánta gente viene desde una red social y compra, ¿vale? O cuánta gente viene desde una red social, no compra en ese momento y más tarde vuelve y acaba comprando. Bueno, para explicarlo, y hay un artículo de Gerardo Muñoz que os he puesto aquí en la presentación, que lo podéis leer también, utilizamos un símil con el fútbol, ¿vale? Una red social pues se puede comportar como un Messi, por ejemplo, que es un remanador, es un goleador puro, ¿vale? Y eso son lo que serían las conversiones directas, ¿vale? Es, bueno, pues vienes de la red social y metes un gol, ¿vale? Y compras, ¿vale? Sin embargo, pues a veces la red social se puede comportar más como un futbolista como Xavi, que es más un pasador, ¿vale? Que da asistencias de gol, ¿vale? Y es lo que llamamos las conversiones asistidas, ¿vale? Y es bueno medirlas en el caso de las redes sociales, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, que en nuestro sitio web, de manera directa, pues hemos vendido 680 euros, ¿vale? Pero de manera indirecta, ¿vale? Con la red social actuando como asistente para que posteriormente el usuario compre en otras visitas, pues hemos logrado 960 euros, ¿vale? Es decir, más todavía, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no es del todo correcto quedarse únicamente con una red social, pues como Twitter, por ejemplo, como una fuente que te va a traer ventas inmediatamente, ¿vale? Muchas veces la gente, pues te descubre a través de la red social, ¿vale? Y más tarde, pues acaba comprando o acaba descargándose algo en tu página o acaba cumpliendo el objetivo. Y esto es lo que podemos medir, pues con este otro tipo de conversiones, ¿vale? Gracias a Google Analytics podéis medir tanto lo que sucede en la misma visita en la que están viniendo desde Facebook como lo que sucede en visitas posteriores, ¿vale? Y así podéis calibrar mejor cuál es la influencia que está teniendo la red social en vuestro sitio web, ¿vale? Porque, pues bueno, es normal, a todos os habla pasado que muchas veces no compras a la primera, ¿vale? O no rellenas un formulario a la primera, sino que, bueno, a veces conoces una página web pues gracias a un tweet o un post en Facebook o Google o donde sea y más tarde, pues vais a la web otro día o desde casa y acabáis cumpliendo, ¿vale? Y acabáis realizando el objetivo. Pues también lo podéis medir y tenéis aquí el informe directamente, pues que os lo hace Google Analytics para medir mejor todo el tema de las conversiones. Finalmente, para liarla todavía más, os voy a hablar de otro fenómeno que es poco conocido, ¿vale? Pero desde el que ya se empieza a hablar, ¿vale? Y es el concepto que se ha bautizado como el dark social, ¿vale? O el tráfico social oscuro, ¿vale? Y esto, pues ya os digo, es para liar todavía más un poco el asunto, ¿vale? Hasta ahora, en los informes que os enseñaba, aparecía, pues, el tráfico de redes sociales que Google Analytics es capaz de detectar, ¿vale? Pero hay otro tráfico de redes sociales que Google Analytics no es capaz de detectar, ¿vale? De hecho, ni Google Analytics ni otras herramientas, ¿vale? Y me diréis, ¿y por qué? Pues bueno, porque hay casos en los que la herramienta intenta analizar de dónde viene el usuario y no lo sabe, ¿vale? Y como no lo sabe, pues se piensa que ese usuario está entrando de manera directa al sitio web, ¿vale? ¿Cuáles podrían ser ejemplos? Pues, por ejemplo, cuando utilizáis un cliente para Twitter de escritorio, ¿vale? Usáis el TweetBeg o alguna aplicación de escritorio para acceder a Twitter, pues a veces, si alguien hace clic en un enlace desde una de estas aplicaciones y accede a vuestro sitio web, pues se pierde el origen social de esta visita y Google Analytics lo marca como tráfico directo, ¿vale? Cuando compartís un enlace por correo electrónico y se lee desde un cliente de correo como Outlook o como Mail, pues muchas veces también se pierde el origen de esa visita y al final es alguien que, bueno, el correo electrónico es una forma social de compartir cosas. Si tú le envías a un amigo un enlace, pues bueno, no es tan moderno como Twitter, ¿vale? Pero es comunicarse entre personas y compartir cosas, ¿vale? También, por ejemplo, si se comparten cosas desde un chat, ¿vale? Desde los chats, pues muchas veces también se pierde el origen de esa visita, ¿vale? Hay multitud de ocasiones en las que, pues por lo que sea, no se conserva el origen de la visita, ¿vale? Y eso es lo que se denomina tráfico dark social o tráfico oscuro de redes sociales, ¿vale? No se puede medir directamente con los informes de redes sociales de Google Analytics, pero sí que hay un truquillo para medirlo, ¿vale? Y es crear un segmento avanzado, ¿vale? Yo aquí ya lo he creado, ¿vale? Si alguien quiere que le explique cómo se crea, pues se lo puedo enseñar o se lo puedo compartir, lo tengo aquí creado, ¿vale? Ahora no me voy a extender para no aburriros, ¿vale? Pero me enviáis un mail o un clic y os explico cómo se hace, ¿vale? Pero me interesa que lo conozcáis porque es delante, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra web, ¿vale? En nuestro blog tenéis pintadas en azul las visitas de dark social, ¿vale? De este tráfico que os he dicho ahora que no se detecta bien, y en naranja el tráfico de redes sociales que sí es inactual de detectar Google Analytics, ¿vale? Y como veis, no es un fenómeno despreciable, ¿vale? De hecho, tenemos más visitas desde dark social que desde las redes sociales que directamente detecta Google Analytics, ¿vale? Con lo cual, bueno, en primer lugar es una alegría, ¿no? Claro, como me dice manager, porque quizás tengo el doble de tráfico de redes sociales de lo que me pensaba, ¿vale? Pero también es una alerta de, ojo, que te estás dejando de contar y de analizar más de la mitad del tráfico, ¿vale? Que en realidad tienes debido a acciones, a comportamientos sociales del usuario, ¿vale? Con lo cual, si solo nos quedamos con la medición de este tráfico que detecta Analytics, nos quedamos con la mitad de lo que está pasando, ¿vale? Con la mitad de la historia, ¿vale? Hacer la prueba, ¿vale? Que le hagas este segmento avanzado no es complicado, ¿vale? Al final, para detectar cuál es este tráfico, lo que hacemos es un segmento avanzado que dice, Bueno, mídeme todo el tráfico directo que estoy teniendo a URLs muy largas en mi sitio web, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si alguien está entrando directamente a una URL muy larga, ¿vale? A un artículo con una URL muy larga, es poco probable que haya entrado directamente, es poco probable que lo haya escrito a mano, ¿vale? Con lo cual, seguramente, ¿vale? Aunque no es seguro, está entrando desde una red social, pero estamos perdiendo el origen de esa visita. Pues haciendo este truco tan fácil, lo podéis contar, ¿vale? Vendréis, bueno, también estás contando los favoritos, si es verdad, ¿vale? Pero bueno, también es una forma social de compartir y de dar contenido. Pues bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Podéis medirlo para vuestro site, ¿vale? Y tener una mejor idea de lo que en realidad están aportando las redes sociales a vuestro sitio web, ¿vale? También es un argumento para que, sobre todo, siempre que publiquéis un enlace en Twitter o en Facebook, tenéis que ponerle las etiquetas de Google Analytics, ¿vale? Y eso es algo que os puede ayudar a mejorar esto, ¿vale? A que Analytics detecta mejor el tráfico social. De nuevo, si alguien no sabe cómo poner estas etiquetas, pues luego se lo puede explicar, ¿vale? Pero es un argumento para hacerlo, ¿vale? Hacedlo y mirad. Bueno. Más cosas. Hasta ahora, todo lo que os he enseñado era qué está sucediendo en mi sitio web que está causado por las redes sociales. ¿Vale? Pero me diréis, bueno, pero pues, ¿cómo puedo ir un poco más allá? Ahora ya sé qué pasa en mi sitio web gracias a la gente que viene desde las redes sociales. Ahora lo que quiero analizar es, bueno, dentro de la red social, ¿qué está sucediendo? ¿Vale? ¿Qué hace la gente dentro de Twitter o dentro de Facebook? ¿Vale? Hay varias aplicaciones para analizar esto. A mí me gusta bastante una que se llama True Social Metrics, que os la he puesto aquí, ¿vale? Que lo que hace es medir para Twitter, para Facebook, para Blog, para LinkedIn, para Pinterest, para Mogollón, para Tumblr, para un montón de redes sociales, ¿vale? Nos mide lo mismo, ¿vale? Nos mide cuatro indicadores, ¿vale? Basados en cuatro métricas comunes que comparten todas las redes sociales. Y esto es algo muy inteligente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque como las mide a todas igual, nos permite comparar una red social con la otra. ¿Vale? Y así ve en cuál lo estamos haciendo mejor. Bueno, ¿cómo pueden ver lo mismo para todas si todas son tan diferentes? Pues porque en realidad, si pensáis de manera abstracta en una red social, en cualquier red social se hace siempre lo mismo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que se hace? Pues se postea contenido, ¿vale? Se comenta contenido, se comparte contenido o se hace favorito o se hace like en algún contenido. Bueno, y en todas las redes sociales, no sé por qué, pero se da este fenómeno de que en todas se hace lo mismo. Bueno, y da igual en qué red social estéis, Instagram, Pinterest, etcétera, pues resulta que en todas comparten esto. Bueno, como todas comparten cuatro acciones principales que se hacen, ¿vale? Para todas estas podemos establecer cuatro indicadores, cuatro KPIs comunes a las redes sociales. Bueno, y hay un artículo de Aminash Kaushik, que si lo buscáis en Google, pues si buscáis Aminash Social Media Metrics, os va a explicar en profundidad cada una de estas métricas qué significa. ¿Vale? En concreto, nos dice que hay, pues, cuatro métricas principales. La primera es la tasa de conversación. ¿Vale? Es decir, ¿cuántos comentarios logro por cada cosa que publico en la red social? Pues da una idea de cuánto estoy conversando con mis seguidores. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, pues en Twitter tengo la friolera de 0,04 comentarios por cada cosa que pongo. ¿Vale? Sin embargo, pues en el blog tengo mucho más. Tengo mucha más conversación. ¿Vale? Pues dos comentarios y medio por cada cosa que escribo. Pues bueno, ya sé que si quiero incentivar otra conversación con mis seguidores, pues me da mejor utilizar el blog ahora mismo que utilizar Twitter o utilizar Facebook, donde no estoy triunfando mucho a nivel de conversación. ¿Vale? Otro indicador que nos recomienda es la tasa de amplificación. ¿Vale? O el número de redes que se comparte algo por cada post que publico. ¿Vale? Esto da una idea de la viralidad que estoy consiguiendo. ¿Vale? Cuanto más se amplifican mis mensajes, ¿Vale? Cuanto más se comparten por cada vez que publico algo, pues estoy logrando más amplificación. En este caso, pues ¿cuál es la red social en la que estoy logrando mayor amplificación? Pues de nuevo vuelve a ser el blog. ¿Vale? Se comparten los artículos 55 veces por cada uno que publico. ¿Vale? Lo cual significa, pues bueno, que cada artículo que publico 55 personas nos están republicando en sus propias redes sociales, lo cual está bastante bien. ¿Vale? Comparado, pues, con Facebook, en el que tengo 0.15 o Twitter en lo que tengo 1. ¿Vale? Pues de nuevo puedo ver dónde estoy logrando mayor amplificación. Y si, por ejemplo, quiero lanzar una campaña viral, pues primero puedo analizar estos datos y ya puedo saber en qué red social me va a funcionar mejor. ¿Vale? Y finalmente, el tercer indicador que nos comenta es la tasa de aplauso, ¿vale? Bueno, a veces es complicado traducir estas cosas, ¿vale? O la ovación que estoy logrando, ¿vale? Lo que me aplaude la gente después de publicar algo, ¿vale? O dicho de otra manera, cuántos favoritos o likes estoy logrando por cada cosa que publico. Y esto da una idea de si a la gente le gusta o no le gusta lo que publico en las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook, a pesar de que luego baja conversación y muy baja amplificación, la gente sí que le da mucho like a lo que yo publico. Lo cual, pues me puedo preguntar cómo puede ser que les guste mucho y luego no lo compartan o no me comenten. Pues bueno, puede ser un poco el típico comportamiento de Facebook y hacer like por defecto, ¿vale? Pero luego realmente no le implica eso mucho. Pues es lo que me está indicando aquí. Y lo puedo comparar de nuevo con otras redes sociales y ver allí donde estoy logrando publicar cosas que gustan más. ¿Sí? No, yo tengo una pregunta. ¿Eso que está el efecto en el punto de privacidad y tal? ¿Qué es lo que puede ver si se han compartido? ¿O lo que quiere que tiene la persona? ¿Es lo que quiere que pueda acceder? Hombre, no, si no puede acceder, si está capado y no puede acceder a ello, no. Yo en este caso, pues claro, me estará diciendo aquello de la información a la que puede acceder. Bueno, lo está haciendo sobre mi página, ¿vale? Y está captando información, pues de cosa que tu usuario pueda captarla de mi página. Bueno, pues os digo, es súper útil esta herramienta. Es muy fácil de utilizar, ¿vale? Solo tenéis que ir a truesocialmedics.com, os lo vais, le dais el usuario y el password de cada una de vuestras redes y os pinta rápidamente esto, podéis compararme el tiempo, cómo van las cosas, ¿vale? Luego tiene otro tipo de visualizaciones, por ejemplo, como esta, ¿vale? En la que puedo visualizar para, por ejemplo, para los últimos 30 días, pues me está pintando los posts que se ha hecho like más veces, ¿vale? Y con el tamaño de la bola me está poniendo las veces que se está compartiendo, ¿vale? Cuanto más grande, cuanto más arriba está, más like se ha hecho. Cuanto más grande es la bola, más veces se ha compartido, ¿vale? Y cuanto más rojo es, más veces se ha contestado, ¿vale? O sea que idealmente querría tener que cada bola es un artículo diferente que he publicado en las redes sociales, ¿vale? Pues bueno, idealmente cuanto más arriba, más rojo y más grande, mejor, ¿vale? Pues puedo detectar, por ejemplo, rápidamente, en el último mes, pues este ha sido el artículo que ha generado más conversación, que se ha contestado más veces, ¿vale? Pero este, pues es el que se ha hecho favorito más veces, ¿vale? O viceversa, pues puedo detectar a algunos que, por ejemplo, se les ha hecho like muchas veces, pero que luego no se ha contestado o no se ha compartido, ¿sí? La versión gratis te da los datos de los últimos 30 días. Luego si quieres más tienes que pagar, pero bueno, es bastante. Si tú te vas apuntando las cosas, pues no lo vas. Te puedes bajar los datos en CSV, bueno. Por ejemplo, yo a veces lo que hago, pues que me bajo los datos en CSV y los hablo con Google Spreadsheets y monto gráficos para visualizar un poco mejor las cosas, ¿vale? Uno que me gusta bastante para ver lo que está sucediendo dentro de una red social es pintar en el eje Y la amplificación, ¿vale? La viralidad de mis mensajes y en el eje X la conversación, ¿vale? Me gusta mucho este tipo de gráficos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los puedo dividir en cuatro, ¿vale? Y me dividen el mundo en cuatro escenarios, ¿vale? El escenario muy positivo, ¿vale? De aquí arriba, ¿no? El cuadrante genial en el que tengo mucha amplificación y mucha conversación, ¿vale? Pues bueno, veo que casi Twitter está como red social ideal en la que tengo muchísima amplificación y muchísima conversación, ¿vale? En el lado opuesto, ¿vale? Está el cuadrante del infierno, ¿no? En el que todo está yendo muy mal, en el que tengo muy baja amplificación y muy baja conversación. Me parece Facebook aquí, ¿vale? Pues hombre, tengo que trabajármelo, ¿vale? Está funcionando bastante mal, ¿vale? Y luego tengo aquí el blog y LinkedIn, ¿vale? Que están funcionando bastante bien a nivel de amplificación y regular a nivel de conversación, ¿vale? Con lo cual, si quiero mejorar en estas redes, bueno, a nivel de amplificación lo que estoy haciendo bien, lo que tengo que intentar generar es más de parte, ¿vale? Las quiero mover aquí, ¿vale? Pues bueno, de alguna manera me divide el mundo en cuatro escenarios y me dice estratégicamente qué es lo que tengo que hacer con cada una de las redes sociales. Idealmente quiero que vayan todas para aquí. Si algunas están por aquí, bueno, ya sé que tengo que mejorar en este eje. Si algunas están por aquí, ya sé que tengo que mejorar en este eje. ¿Vale? Este mismo gráfico lo podéis pintar, si queréis, para todas las cosas que posteéis durante un mes, ¿vale? Y así analizar el contenido en sí, cómo ha funcionado cada uno de ellos, ¿vale? Podéis jugar con el tamaño de la bola y a lo mejor, pues, contar yo que sea el número de seguidores que les he ganado con cada uno, ¿vale? Bueno, podéis montar análisis, pues, multidimensionales y fáciles de comprender y de explicar a veces a gente que quizá le cueste entender un poco más el papel de cada red social. Pues es muy fácil de explicarlo con gráficos de este tipo. Aquí tenéis otro, no sé si se ve muy bien. De nuevo, si alguien los quiere, también se los puedo dejar. Estos son los spreadsheets de Google, que los puedo compartir. Y aquí lo que he hecho es normalizar los datos. Normalizar los datos, bueno, es una técnica, porque no lo hago, es una matemática muy simple, ¿vale? Que consiste en tomar una de las métricas como referencia y analizar qué sucede con las otras, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que he hecho es normalizar en base a la conversación, ¿vale? Y normalizando en base a conversación, es decir, dividiendo todas las métricas, conversación, amplificación y afinidad, ¿vale? Y también dividido todas entre los datos de conversación, lo que obtengo es, por ejemplo, que en Twitter, ¿vale? Por cada vez que alguien me contesta un mensaje, hay 20 que lo comparten y hay 30 que lo marcan como favorito, ¿vale? Es más fácil, ¿no?, de explicar de esta manera, ¿vale? Y es fácil también de compararnos nosotros con la competencia y con las otras redes, ¿vale? Son como tres números mágicos, ¿vale? Y dices, bueno, tú en Twitter, ¿qué tienes? Pues 1, 20, 30, ¿eh? Y tú, ¿qué tienes? Pues te dice, pues 1, 15, 20, ¿vale? Son las medidas que tienes en tu red social, ¿vale? Pues rápidamente puedes ver que si tomas como base la conversación, lo estás haciendo muy bien en términos de amplificación y mejor que tu competidor, ¿vale? 20 a 15, 30 a 20, ¿eh? Pues ya ves dónde le estás superando, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, pues puedes ver que en Facebook no lo estás haciendo muy bien a nivel de amplificación. Tienes 1, 0, 7, 28 y aquí tienes 1, 3, ¿eh? Pues es una manera fácil de comparar, ¿vale? Las diferentes métricas entre sí y compararlo con la competencia. Puedes normalizar en base a conversación o puedes normalizar en base a amplificación, o afilidad, lo que vosotros queráis, ¿vale? En este caso, a mí me interesaba saber, ¿qué sucede cada vez que alguien responde a un mensaje? Pues cada vez que alguien responde a un mensaje hay 20 que lo comparten y 30 que le hacen like, ¿vale? Pues es más fácil de explicarlo así que no como lo estaba diciendo antes, a lo mejor, ¿no? Se entiende de manera más fácil y es más fácil compararlo con un competidor de eso. Sí. Es que yo tengo una ocasión que no me acabo de entender porque me parece muy interesante todo, pero tú eres probablemente tanto Google Analytics como la nueva herramienta. Se genera el código y tú este código, ¿dónde lo metes? Como Google Analytics verbal tanto en tu... Con esta herramienta no vas a hacer nada, no vas a meter ningún código. Bueno, o sea, esta herramienta, este True Social Metrics, lo que hace es absorber los datos de Twitter y Facebook directamente. No tienes que instalar nada. Es fantástico también. Al final eres libre de acceder a Twitter y sacar el número de cosas que posteas, cuantas veces se comparte una información que te puedes conectar a la API y la puede acceder a cualquiera. Pues es lo que hace esta herramienta. Se conecta a Twitter, se conecta a Facebook, a tu blog y coge de ahí los datos directamente. Con Google Analytics sí que es verdad que como lo que mides tu web, te tienes que meter un código en tu web. Pero con esta no. Pero metiéndole tu código en tu web, te viene... O sea, igual que ahora mismo, porque te pasa con la necesidad de información, ¿te viene también todo el tema de las redes sociales? Sí. Vale, es que es algo que han puesto. Hace un año aproximadamente que está. Lo que pasa es que hay gente que no lo usa. Pero el código lo tienes que trasladar a otro sitio simplemente colgándolo en la web y ya está. Tienes que tener el código en tu web, ¿vene? Y después los botones sociales que tienes en tu web de compartir, o de más uno, etcétera, les tienes que poner un código ahí para marcarlo. Pero ya está. Que te lo invitaría también si Google Analytics como te ha dado. Sí, 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 sí. Vale. ¿Más preguntas? Porque, bueno, al ser públicos esos datos, ocupan esta herramienta misma, le puedes decir cuál es tu competidor y te va a hacer los cálculos también para tus diferentes competidores. ¿Pero no tenías que darle tus claves de cada una de tus herramientas, tus medios sociales? ¿Para qué lanza? ¿Sacarás todos los datos de...? Para Facebook sí, pero, por ejemplo, para Twitter no. Lo puedes sacar directamente. Hay algunas para las que sí que puedes. En Twitter es transparente. Pero es verdad que para Facebook no podrías obtener por todo. ¿El Facebook no ha competido entonces o no lo puedes obtener? No, 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 no. Es más complicado ahí. Tiene rato. ¿No hay ninguna que se pueda...? Pues que yo sepa ahora mismo no. Que yo sepa no. Es más complicado en Facebook analizar los temas. Más preguntas. ¿No? Vale. Bueno, otro tema que os quería enseñar, ¿vale? Otra herramienta que utilizo de vez en cuando y que funciona muy bien también es Socialblog. ¿Vale? El Socialblog, de hecho, es una herramienta que la comenzó y la le dije a un... No recuerdo cómo se llama ahora, pero es de Córdoba. ¿Vale? Mucha vale. Es Córdoba. Pues acaba de estar en Londres desarrollando los diferentes sistemas de la herramienta. Pero es de aquí, ¿vale? De España. Y está muy bien. ¿Vale? Es una herramienta específicamente pensada para analizar Twitter. ¿Vale? Y lo que hace es analizar Twitter un poco como si fuera un CRM. ¿Vale? No sé si conocéis el concepto de CRM. ¿Vale? Pero los que llevéis en marketing a lo mejor más tiempo, pues bueno, sabéis que para guardar toda la información de clientes, pues se utiliza un CRM en los pocos años. Y, por ejemplo, ¿vale? En donde guardamos el historial de ventas y de relaciones que hemos tenido con nuestros clientes. ¿Vale? Pues Socialblog pretende ser lo mismo, pero basándose únicamente en información de Twitter. ¿Vale? Hay muchas empresas que directamente utilizan Twitter como una manera de gestionar las relaciones con sus clientes y clientes potenciales. ¿Vale? Con lo cual, les interesa tener herramientas potentes para analizar a sus seguidores de Twitter. ¿Vale? Pues una de estas herramientas es Socialblog. Obviamente hay otras, ¿vale? Pero esta está bastante bien. ¿Vale? Lo que puedes hacer con Socialblog, por ejemplo, pues es construirte, analizar a todos estos usuarios, tienen muchos filtros, ¿vale? Y, por ejemplo, pues puedes preguntarle, puedes hacer búsquedas y decir, pues mira, muéstrame todos los usuarios que han sido activos en la última semana, que les siguen más de mil personas, ¿vale? Que siguen a menos de 200 personas, para no incluir a esa gente que le sigue mucho porque le sigue mucho, ¿vale? Que tienen un cloud determinado o una influencia determinada, ¿vale? Y que son de determinada ciudad, ¿vale? Le pones todos estos parámetros y te da un listado de usuarios que responden a estos parámetros, ¿vale? O viceversa, ¿vale? Puedes hacer una consulta de todos aquellos usuarios que seguramente son spam, ¿vale? O son robots, para que los puedas edificar, ¿vale? Pues bueno, va muy bien el poder hacer queries sobre los usuarios y saber hacer listas de usuarios de mucha calidad, por ejemplo. Pues bueno, esto lo puedes utilizar para algo tan útil como saber cuándo tienes que publicar las cosas en Twitter, ¿vale? No sé si todos seguro que habéis tenido esta pregunta de cuándo tengo que publicar las cosas en Twitter, ¿vale? ¿Cuándo sería mejor que yo publicara las cosas, ¿vale? Eres un medio de comunicación que publica las cosas para que se amplifique mucho, para que todo el mundo las comparte y te entre mucha gente en tu periódico, ¿vale? ¿Cuándo tendrías que publicar de manera que maximices la probabilidad de amplificar tu mensaje? Pues con Social Bro lo puedes hacer. Hay un artículo que os he puesto aquí de Oriol Zorré, ¿vale? Que acaba de comenzar un blog en el que explica precisamente lo que os voy a explicar ahora, ¿vale? Y que es la funcionalidad de Social Bro de poder decir a qué horas tendrías que publicar las cosas, ¿vale? Lo que hacemos es que nos construimos una lista, por ejemplo, de nuestros seguidores y la filtramos para que nos dé sobre los seguidores que son más activos, ¿vale? Y que tienen más de 1.000 seguidores, ¿vale? Entonces hacemos una lista, ¿vale? Hacemos esa lista y a lo mejor nos dice que de las 2.000 personas que nos siguen pues hay 300 que tienen más de 1.000 seguidores y que publican 5 veces al día, por ejemplo, que son muy elegidos, ¿eh? Pues decimos, vale, yo quiero llegar a esta gente. Quiero que esta gente seguro que vea mi Twitter, ¿vale? Pues lo que hace la herramienta es que te hace un cálculo de las horas en las que es más probable que estos seguidores estén conectados, ¿vale? Al Twitter y te indica con este gráfico tan bonito, ¿vale? Los días y horas a las que tendrías que publicar, ¿vale? Para aumentar la probabilidad de que llegues a estos usuarios, ¿vale? En concreto, pues yo lo hice y me dijo, pues tendrías que publicar el lunes a las 3, ¿vale? O el miércoles y el jueves a las 4 de la tarde, ¿vale? Son las horas en las que es más probable que vayas a impactar a esta gente, ¿vale? Pero es que además tiene un boloncito aquí que se conecta con Buffer. No sé si conocéis lo que es Buffer, ¿vale? O Buffer. Bueno, es un programa en el que tú vas poniendo tweets que quieres que se publiquen y él te los va publicando a diferentes horas del día para que no suceda lo típico de que publiques 5 cosas a la vez, ¿vale? Pues como social blog se conecta con Buffer, lo que hace es que le dice a Buffer en qué horas y en qué días tienen que publicar las cosas para que sea más probable llegar a estos usuarios a los que queremos llegar, ¿vale? Bueno, a mí esto me parece fabuloso, ¿vale? Una manera muy rápida de aprovechar datos que sabemos de redes sociales para maximizar la probabilidad de que nuestro mensaje llegue a quien queremos que llegue. Pues bueno, es muy fácil de hacer y muy útil. No es gracias. Bueno, no todo lo bueno es gratis. Voy a ir un poco más rápido por aquí. Otra herramienta muy, muy, muy interesante, pensada ya más para empresas grandes, es Social Smart de DKS, ¿vale? En la que intenta comparar para diferentes marcas, ¿vale? En este caso estaba comparando lesbonos, brujón, grupal, etcétera, los clubs estos de compra, ¿vale? Que permite comparar a diferentes competidores y lo que hacía es pintarnos, ¿vale? El número de menciones que recibe cada marca, ¿vale? Y según en el color en el que están es si son más negativas o más positivas, ¿vale? Pues es una manera también rápida de visualizar quién está teniendo más menciones, ¿vale? Y si son más positivas o son más negativas, ¿vale? Aquí ya estamos introduciendo un análisis semántico, ¿vale? Que hace la herramienta para saber si esa mención es positiva o es negativa, ¿vale? Pues muy interesante para comparar tu reputación, ¿vale? No solo cuántas veces te mencionas, sino si es más positivo o más negativo y compararla con la de tus competidores, ¿vale? Pues de nuevo, otra cosa muy útil. Y finalmente lo último que os quería decir, ¿vale? Es que utilicéis también, si utilizáis LinkedIn, que utilicéis las estadísticas de LinkedIn, ¿vale? Es algo relativamente reciente también, pero que es muy útil, ¿vale? Si tenéis una página en LinkedIn, por ejemplo, pues nosotros aquí tenemos la página de nuestra empresa en LinkedIn, ¿vale? En LinkedIn publicamos artículos, cosas, ¿vale? Y queremos saber, pues, qué tipo de gente nos visita en LinkedIn. Claro, la gran ventaja de LinkedIn es que sabe muchas cosas a nivel profesional de la gente que utiliza su servicio, ¿vale? Y todas estas cosas nos las puede decir a nosotros, ¿vale? Por ejemplo, nos puede dar muy buena idea del tipo de personas que están visitando nuestra página en LinkedIn. Y esto es información muy útil para nosotros. Nosotros vendemos servicios de consultoría y, por ejemplo, queremos saber lo que pone aquí. Si a quien estamos llegando es más senior, es más directivo, o es un empleado más, pues, de nivel inferior, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, nos interesa llegar más a directivos. Son los que contratan cosas, ¿vale? Pues lo podemos tener, ¿vale? Podemos ver también de qué sector, de qué industria es la gente que nos está visitando. Todo esto lo sabe LinkedIn, ¿vale? Y así sé, pues, si me visitan más empresas de telecomunicaciones, o del sector público, o de comercio electrónico, ¿vale? O de medios de comunicación, ¿vale? Pues rápidamente puedo saber también a qué tipo de empresas estoy atrayendo, ¿vale? Y un montón de estadísticas más. El tamaño de las empresas, ¿vale? El tipo de empleado que me está visitando. Esto es súper útil para nosotros para saber, uno, si estamos orientando bien el marketing que hacemos en LinkedIn, ¿vale? Si, por ejemplo, todo lo que vinieran, pues fueran, a lo mejor, empresas muy pequeñitas, ¿vale? Que no es nuestro target, pues no lo estaríamos haciendo bien, ¿vale? Y gracias a LinkedIn lo podríamos saber. Y otra cosa útil también es que, bueno, si sabemos que este es el tipo de gente que nos visita en LinkedIn, podemos esperar que este tipo de gente también es el que va a venir de LinkedIn a nuestra página web. Bueno, con lo cual, ya tenemos una manera de diseñar contenidos para la gente que viene de LinkedIn adaptado al tipo de gente que es, ¿vale? Si, por ejemplo, detectamos que casi todas las empresas que nos visitan en LinkedIn son de telecomunicaciones, pues tenemos que compartir más cosas en LinkedIn dirigidos a este sector, por ejemplo, ¿vale? Tenemos que poner contenidos en la web para la gente que viene en LinkedIn atractivos para este sector, ¿vale? Esto es un poco lo que os decía y que es relativamente fácil obtener información competitiva del mercado con redes sociales. Es gratis, está ahí. Bueno, lo único que hemos tenido que hacer es currarnos un poco la página para que la visite gente y así tenemos estadísticas. Bueno, me he pasado de tiempo, ya estoy. Preguntas, ¿vale? Aquí lo que estás diciendo, las estadísticas que te ofrecen, ha hablado bien de las estadísticas que te ofrecen, ofrecen páginas como Facebook o WordPress, ¿son útiles también o...? Las de Facebook Insights cada vez está muy bien, ¿vale? Realmente, si quieres saber lo que pasa ahí dentro, pues es muy útil, ¿vale? Al final, yo como uso la otra que os he enseñado, que lo resume todo un poco, pues ya me quedo con eso, ¿vale? Pero sí que es verdad que si haces mucha cosa en Facebook, pues es bastante útil lo que te da. Las de WordPress no las uso, la verdad. Prefiero usar Google Analytics. Pero, bueno, están ahí. Por gusto, ¿no? Por malo, te pregunto. Sí, 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 por gusto. Y luego otra. Sobre, hablando de redes sociales, ¿qué herramientas son las más apropiadas para localizar comunidades? Quizás sean más de monitorización que de análisis... Seguramente, ¿vale? Hombre, lo que te he comentado de social blog, si es Twitter, bastante útil, ¿vale? Si es más de investigar, ¿no? Y de saber dónde está cierto tipo de agencia o de qué se habla, ¿vale? La que os he puesto aquí de Social Smart es bastante buena, ¿vale? Hay una herramienta también hecha... Hay muchas, de hecho, de social media que se hacen en España, ¿vale? Social Smart está hecha aquí también, Social Bro también... Es que, claro, bueno, que es como bueno, ¿no? Esta branchas también, no sé si la conoces, ¿vale? Claro, a mí me gusta usar más. Si al final lo vas a usar en España, prefiero usar una herramienta de aquí, porque a nivel semántico, pues la tocan más que herramientas de fuera, ¿vale? Luego tienen las típicas, pues tipo Radiant 6, ¿vale? Pero bueno, la parte semántica entiendo que igual no la tienen tan... tan conseguida. De todos modos, no soy gran experto en temas de monitorización, ¿vale? Es igual otro tema, pero sí que creo que, por ejemplo, con un branchax o un Social Smart podrás conseguir la mayor parte de... Pero bueno, son de pago a Amazon, sí que no conozco herramientas de este tipo, para que no sé si alguien conoce. Bueno, sí. Sí, pues también para gestionar, para monitorizar, está bastante bien. En cuanto a la estadística que ha dicho de WordPress, en el caso de que tengas un blog, pero no esté alojado en un hosting propio, sino que esté alojado en un hosting de WordPress, ¿no tienes posibilidad de meter nada en Google Analytics? ¿Ah, no se puede? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Tanto en Bloxford, como WordPress, como en Anbelart, todos estos juegos. Sí, 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 sí. Sí, claro, es que si no sería una gran desventaja. Más preguntas que tengáis. Bueno, no sé si en Twitter han preguntado porque no lo tengo controlado. Además creo que me he pasado el tiempo. No sé qué queréis hacer, sigo. ¿Hay preguntas? ¿La herramienta se da un montón de plancha? ¿Puede que ella fuera a ver... Bueno, ¿la puedo ver allá o no? Sí. ¿Vean? Bueno, pues gracias por vuestra atención, recordad que voy a publicar el paro de mando en la presentación y que si tenéis preguntas, pues por aquí me quedáis. Para compartirlo, también me podéis enviar un email a peda.rovira.com y os lo mando. Pues venga, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a la Fundación de Cultura por acogernos, a ver a los sujetos, y bueno, vamos a hacer conversión aquí en Sevilla y todas las cosas. Y bueno, comentaros que ya sabéis que no somos excesivamente regulares en esto de las convocatorias de conversión, que a veces tardamos un mes, a veces tardamos tres y demás. Vamos a intentar cerrar una convocatoria antes de que acabe el curso, es decir, tendremos que el mes que viene, pues habrá otra. Lo que sí os digo es que habéis dicho que, no sé si os habéis entrado, que también ha habido un poco de problema en el sentido de que había mucha gente, se ha quedado mucha gente en lista de espera. Lo que he querido son apuntaros, os recomiendo que os apuntéis de alguna manera a la lista de espera o tal, para que os llegue el mailing cuando lanzamos las convocatorias y nos quedéis en sitio. Y bueno, pues lo demás que, nada, cualquier tema que se os ocurra, cualquier cosa que queráis compartir con nosotros, nos tenéis identificados que somos lo que somos. Y nada más que a través del hashtag del Conversión, vamos a subir los enlaces a los vídeos que amablemente la gente de Comadi y nuestra amiga Carmen, Carmen Jara, a que está grabando, para que los podáis ver y, en fin, podáis tomar apuntes, que es como de mucha información muchas veces, que también vamos a subir la presentación de espera, en el mismo hashtag, lo subiré con el entrego de mañana. Y, pues lo demás, nada, muchas gracias, vamos a dar una copita ahí fuera, una copita de vino, porque hace mucho calor, y la vemos muy pronto. Muchas gracias a todos.